El CDC está aclarando que aunque se ha detectado en dos animales, no quiere decir que esto es un riesgo para transmitirse al resto de la población. Ha habido varios reportes en el mundo sobre animales infectados con el coronavirus. Hay reportes de perros en Asia, también gatos. Ahora los dos gaticos en Nueva York que han salido positivos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ha enviado esa información, la ha puesto pública, fueron detectados por un veterinario y esto es un signo de preocupación porque vemos el coronavirus ahora en animales. La realidad es que no hay episodios de zoonosis, no hay saltos de epidemia entre animales a hombres, ni hay episodios, no hay epidemias entre animales de coronavirus. Vive casi comúnmente entre ellos y su sistema inmune lo destruye muy fácilmente, lo maneja sin que los animales tengan realmente mayores consecuencias. Tener animales no significa tener un mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Tener un animalito enfermo no significa que eso se va a regar en la comunidad. Ahora el CDC está recordando, por favor, mantenga a sus animales lejos de otros animales y no permita a sus gatos estar deambulando por las calles, por otros vecinos, etcétera, porque esto definitivamente puede tener un riesgo. Igual, si usted hay un animal que tiene coronavirus y usted empieza a acercarse y dejarse pasar la lengua o estar en contacto con esos animales, no hay duda que usted puede adquirirlo. El virus puede saltar de una persona hacia otra, no saltar literalmente, pero puede pasar a través del contacto directo con las manos o de mucha cercanía. El virus puede saltar de una persona hacia otra, no saltar literalmente, pero puede pasar a través del contacto directo con los animales. El virus puede saltar de una persona hacia otra, no saltar literalmente, pero puede pasar a través del contacto directo con los animales.